muy buenos días amigos hoy quiero saludar a todos mis amigos peruanos en perú y en el mundo un feliz 28 feliz día de la independencia a todos los peruanos en el mundo a ¡Buenos días chicas bonitas y chicos guapos! Una vez más, pues por aquí ya estoy lista para disfrutar mi delicioso desayuno peruano. Para ustedes chicas y chicos que son de otro país, el día de hoy nosotros estamos celebrando el Día de la Independencia en mi país. Este desayuno ustedes lo pueden encontrar si ustedes visitan mi país. Normalmente en la costa, en la capital, en Lima, se suele comer un desayunito así. El desayuno con su pancito y pues esta vez con unas aceitunitas de botija y con su cafecito. Bueno, el café ya en casa nunca falta. Pues vamos a desayunar este delicioso platillo y luego pues les quiero compartir ya un plato de mi región. De la selva, de la ciudad de donde yo vengo. Mi esposo me dice que salga aquí al balcón que me tiene una sorpresa. La bandera del Perú que ha puesto allí ha sido mi sorpresa. Tomasito! Hola! Por aquí está mi Tomasito. Mi James anda con un amiguito en el otro lado. Chicas, nuestra bandera del Perú siempre pues si tenemos en casita hay que usarla. Yo no me acordaba que tenía ese chiquitito ahí, pero mi esposo sí. Y pues ahora va a estar aquí todo el día. Creo que mañana también. Si es que el viento no se lo lleva, chicas. Chicas, nuestra bandera del Perú. Chicas, nuestra bandera del Perú siempre. Si es que el viento no se lo lleva, chicas. chicas les quiero contar un poquito de mi historia para que ustedes pues me conozcan un poquito más y para todas aquellas que son de otros países pues conozcan un poquito de nuestro querido perú como ustedes saben mis queridos y queridas compatriotas nuestro querido perú está dividido en tres regiones costa sierra y selva yo vengo de la selva soy de la provincia de san martín tarapoto soy una tarapoteña viviendo en el estado de michigan aquí en los estados unidos crecí en un pueblito muy pequeñito humilde de padres agricultores mi infancia mi niñez y también un poco de mi adolescencia lo pasé ahí en la selva durante el tiempo escolar vivía en la misma ciudad de tarapoto y durante las vacaciones pues pasaba en el pueblo con mis padres ayudándoles ahí a ellos a trabajar en el campo y comiendo rico y siempre pues disfrutando de lo verde que tenemos allí y mucha fruta y todo en la provincia de san martín o sea en nuestra región selva nosotros tenemos nuestras costumbres tenemos nuestra comida nuestra música y tenemos un acento al hablar todos chicas todos que somos de provincias de diferentes ciudades de las regiones tienen su acento de la sierra tienen su acento de la costa también y de la selva y aquí está mi amorcito el estado y es barcos aunque mi amorcito y si chicas así yo sé que todos ustedes que son mis compatriotas lo saben porque pues escuchan mi acento al momento de hablar cuando tuve ya 15 años nos mudamos a la capital a lima para buscar otras oportunidades para nosotros tener otras oportunidades y allí terminé mi educación secundaria luego estudié enfermería una carrera técnica que eso pues me permitió trabajar volverme independiente hasta el día que me mudé aquí a los eeuu en el 2010 pues cuando obviamente conocí a mi esposo nunca pensé que yo iba a vivir en otro país chicas jamás nunca se me pasó por la mente pero siempre dije que iba a tener un buen futuro en la capital pues con ese motivo me mudé allá para tener quizás otras oportunidades no y así chicas yo soy una provinciana que viene como les digo de un lugar muy humilde pero jamás jamás perdí las esperanzas de que yo iba a tener un buen futuro o que iba a ser mi familia y tener mis hijos para que ellos tengan otras oportunidades siempre he sido positiva y pues estoy aquí en este país y soy una peruana que lleva el perú en su corazón que trato de hacer lo mejor de compartir acá de mi cultura con mis hijos con los amigos que tengo acá gringos a mi ciudad a mi región lo llevo con mucho amor con mucho orgullo no me avergüenzo de hablar con un acento porque eso me hace única y pues me hace única porque vengo de una provincia y todavía lo conservo jamás pues así pasen los años me voy a olvidar que soy de la selva o voy a pretender cambiar mi acento he vivido casi 15 años en la capital he venido joven he llegado jovencita ya pero obviamente adoptado también cosas de allí en la manera de hablar pero al llegar aquí a los eeuu como que se me ha regresado otra vez mis acentos siempre al momento de hablar porque estoy más en contacto con mi familia en la selva creo que cuanto más años pasan tú te acuerdas quieres estar más en contacto con tus raíces de dónde vienes trato de que mis niños y mi familia acá conozcan no solamente las costumbres o la comida de la capital yo quiero hacer que mis niños conozcan de todas las regiones y cada vez que cocino también lo hago de todo un poco y nada chicas es así como pues llegué esté aquí se podría decir haciendo mis inmigraciones de la selva a lima y de lima a los eeuu o mejor dicho de tarapoto a lima y de lima a los eeuu soy otra vez una tarapoteña orgullosa aquí viviendo en los eeuu pero siempre conservando mis raíces mis valores y siempre llevando en mente de donde vengo y de donde soy chicas por aquí ya tengo todo listo para cocinar mi almuerzo y como estamos en fiestas patrias de nuestro querido perú hoy voy a cocinar un platillo un plato típico de nuestra selva peruana para representar pues a mi región es un platillo que se llama panes y no tiene horario para consumirlo lo puedes comer en el desayuno almuerzo o la cena si ustedes están llegando o están pensando a emigrar acá los eeuu y son de la selva de perú si van a poder preparar este platillo mis chicas van a encontrar todos los ingredientes pero lo único que se nos hace difícil es encontrar la hoja que nosotros utilizamos para envolver pues nuestros fanes pero eso no es ningún problema chicas hoy les voy a enseñar como yo preparo mis fanes y como yo suplemento las hojas por otra cosa si ustedes llegan a un estado acá a los eeuu también busquen tiendas que sean japonesas o chinas y pregunten si traen productos de tailanda porque en tailanda chicas utilizan la misma hoja consumen ellos la misma hoja que nosotros en la selva la hoja de vijau ustedes pueden encontrar allí o en una tienda latina también que ellos te le pueden traer cuando haces tu pedido aquí en el estado de michigan es bien difícil de encontrar estas hojas me acuerdo que antes cuando vivía en otra ciudad si lo encontraba me lo traían pero ahora que estoy en otra ciudad la tienda latina que yo voy pues no lo encuentran no me lo puede traer pero no hay problema chicas uno igual lo puede hacer hoy les voy a enseñar como yo pues preparo mis fanes sin necesidad de la hoja les voy a compartir por aquí mis ingredientes para todas aquellas chicas bonitas que no son peruanas pero quizás les gustaría intentar este plato típico de la selva peruana y para los que pues son de mi querido perú también si nunca han probado mi platillo regional acá se los presento y como yo lo preparo necesitamos aceite para hacer el aderezo del arroz y también del guiso que vamos a utilizar con el pollo el color amarillo que le va a dar a nuestros fans es el palillo como ustedes chicas de lima que son o de la costa lo llaman palillo pero nosotros en la selva lo llamamos guisador y aquí en los eeuu lo van a encontrar como turmeric y el olor es igualito al guisador de la selva también necesitamos cominos comino en polvo orégano también sal culantro necesitamos ajos pero ajos de verdad chicas por eso es que yo he limpiado y he chancado aquí en este mortero porque los ajos le dan muchísimo sabor necesitamos también aceitunas peruanas las aceitunas peruanas son deliciosas necesitamos huevos cocidos estos ya están cocidos solo me falta pelarlas también necesitamos huevos crudos porque eso nos va a ayudar a hacer que el arroz se ponga así más durito necesitamos pollo ya sea así pechuga o con hueso y también arroz blanco la cantidad de arroz y de pollo o de huevo van a va a depender de cuántos fanes quieres tú preparar para suplementar las hojas de vijado que pues nosotros utilizamos para envolver a nuestros fanes vamos a utilizar este papel platino que es especial para entrar al horno le acabo de agregar aceite aceite al gusto y le voy a dejar calentar luego de eso le voy a agregar los ajos que tengo que ha chancado dos cucharaditas de esto de acá bien generoso porque eso le va a dar sabor lo voy a dejar dorar y luego también le voy a agregar una cucharadita de té de este tumeric o palillo o guisador con nosotros lo llamamos en la selva lo voy a mezclar bien voy a dejar dorar luego lo voy a agregar arroz previamente bien lavado y el agua también dependiendo cuántas tazas uno prepara pues de arroz y sal al gusto chicos mis chicas les quiero decir algo especialmente a todas que son de la selva yo sé que cuando preparamos este platillo nunca dejamos que nuestro arroz se cosa por completo pero en este caso sí chicas les recomiendo que sancoche en el arroz completo agreguen el agua completo dejen que su arroz se sancoche como si sería para una cena o un almuerzo normal por aquí voy a hacer el guiso del pollo que eso nos va a servir para hacer nuestra mezcla agregamos aceite al gusto cuando esté caliente pues voy a agregar todos los ajos que tengo ya por aquí luego otra vez le voy a agregar el palillo guisador comino al gusto y también orégano chicas me he puesto mi mandil peruano porque no me quiero ensuciar mi esposo vino y me dice tienes algo en el pelo y tenía un pedacito de agua y no sé si cuando les estaba diciendo de este plato lo tenía ahí pero y si estaba ahí chicas disculpen ya me he puesto mi mandilito ahora como les dije le voy a agregar este comino le voy a agregar también orégano al gusto este estilo es como lo prepara mi mamá chicas los platos regionales también tienen sus estilos cada familia lo prepara a su manera y esto es así lo de mi casa también quiero agradecer a mi hermana que es mi seguidora número uno aquí en nuestro canal que ella siempre me da sus recomendaciones me da sus recetas gracias hermanita espero que te guste como preparo mis fanes aquí en los estados unidos y aquí le quiero agregar sal le hemos agregado también sal al arroz pero muy poquito chicas acá le voy a agregar también al gusto las sales al gusto y ahora vamos a acomodar nuestros pollitos y así es como yo lo preparo ahora lo voy a dejar hervir pues hasta que el pollo esté completamente cocido y al finalizar le voy a echar culantro picado también les digo que ustedes que les gusta el ajinomoto están libres en utilizarlo yo no consumo ajinomoto chicas pues lo tengo mucho respeto y acá mi familia no está acostumbrado a ese ingrediente entonces no lo extraña pero si ustedes les gusta comer sus comidas peruanas con ajinomoto está bien a mí no en particular yo no lo consumo mientras espero que todos se cocine chicas les quiero hablar ah hijito acá está mi jensito amigos hijito amigos muy bien les quiero hablar de nuestra música nuestra música en la selva pues es muy alegre muy corridos también son muy bailables en la ciudad de tarapota nosotros tenemos una orquesta que se llama el sonido dos mil sonido dos mil es una orquesta muy conocido en la selva y también yo creo que ya en todo el perú tienen unas cumbias muy muy bonitas sobre todo de los ochenta y pues que esas cumbias te gusta escucharlos cuando tú estás en otro país quién de ustedes mis chicas y mis chicos que son de la selva y viven en otro país no ha escuchado o no ha bailado cariñito este es una copia original un éxito clásico mix 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 sonidos mil para todo proposiciones originales del gran maestro Tulio Trigoso te traigo un mensaje de amor si no lo han escuchado pues ustedes que son de la costa o de la sierra les invito ustedes que son de otro país también les voy a dejar el link de las canciones que a mí me gusta escuchar y sobre todo cuando quiero bailar mi música de donde yo vengo de tarapoto pues con esa orquesta cuando estoy limpiando pues hago mi cardio si les gusta hacer este cardio les gusta hacer ejercicio esas músicas son muy buenas te hace sudar muchísimo porque son muy corridas ahora la generación pues ya bailan de todo chicas antes también no pero esas músicas antiguas siempre es infaltable en una fiestita una reunión familiar o pues cuando tú te vas a otro país es cuando lo extrañas y nada voy a esperar por aquí que todo se zancoche para poder hacer ya los fanes para hacer ya otro procedimiento chicas ya tengo todo listo por acá para hacer la mezcla apenas el arroz estuvo completamente cocido lo he vaciado aquí en esta fente para que se enfríe un poco lo mismo hice con el pollo y un poco de caldo ya tengo los huevos partidos en la mitad y tengo los huevos que pues voy a utilizar para hacer la mezcla que ahorita les voy a decir cómo y también chicas he cortado este papel que es para el horno en pedazos así y también tengo dos ollas con agua hasta la mitad y con estas cositas que me va a servir pues para colocar mis panes aquí para poderle hacer como baño maría dejarlo hervir un poquito para que el huevo se zancoche tengo acá otra opción ahora ya voy a hacer la mezcla chicas le voy a agregar un poquito de este caldo del guiso para darle esa competencia un poquito mojadito no mucho porque queremos que nuestro arroz también ya se quede así demasiado aguado un poquito más este juguito le va a dar un poco más de sabor porque pues lleva orégano, comino culantro también todavía lo tengo un poco seco entonces le voy a agregar otro poquito más y también este juguito pues le va a agregar más sal en el arroz apenas le he puesto entonces le faltaba después que hago toda la mezcla voy a ver si aún le falta si no le agrego y aquí le voy a agregar dos huevos batidos después de echar todo esto lo tengo que mezclar uniformemente también y para eso voy a utilizar unos guantes de cocina mezclamos muy bien con el huevo batido o con los huevos porque son dos con yema y todo y para envolver pues hay dos maneras lo podemos hacer lo tradicional que es larguito o también redondito yo siempre utilizo un platito así o un bol y traigo mi papel platino que lo voy a colocar en forma de una cruz uno de esta manera y el otro lo voy a colocar así ahora lo que hago es empujar en el medio o sea donde está el bol muy lento muy suave para que mi papel no se me rompa o no se me halla así como está queda así como si fuera una sorpresita chicas mira que les enseño más o menos queda así no sé si llegan a ver ahora lo que voy a hacer es traer una porción de arroz aquí y la porción y la cantidad de arroz que vas a utilizar es dependiendo al gusto he puesto una piernita así parada de esa manera y le he agregado una tajada de huevo zancochado y aceitunas la cantidad de aceitunas también pues va a ser al gusto y también le he agregado un poquito del jugo le he derramado desde arriba para que pues el pollo esté siempre húmedo y sobre todo mantenga ahí su sabor en esto de acá lo voy a agregar más arroz para cubrir todo lo que he puesto allí ya lo tengo cubierto chicas y también le he agregado un poquito más de jugo para que siga teniendo ese sabor y ahora lo que voy a hacer es envolver esto de acá en una forma redonda pero con muchísimo cuidado para que mi papel no se me rompa no se me hagan grietas y no vaya a entrar el agua por aquí tengo el fane con pechuga así es como queda se cubre totalmente porque pues si usan pechugas sin hueso así es como les va a quedar hice el mismo procedimiento igual que les enseñe con las piernita y así es como queda tienen que ustedes apretar alrededor por aquí para que el arroz se ajuste colocamos nuestros fanes así en una olla con agua y con algo pues que resista y si es que ustedes no tienen esta cosa chicas traten de poner un poco de agua no mucho porque si no se les va a mojar todo lo que queremos es que esto de acá se sancoche como al vapor porque el pollo y el arroz ya están totalmente sancochados lo que queremos es que el huevo se sancoche y endure nuestras bolitas aquí el otro lo voy a poner por aquí y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aquí por un aproximado de 15 minutos porque realmente solo el huevo se tiene que sancochar por aquí ya tengo la presentación acá tengo ya un plato esto ya lo he abierto pero les quiero enseñar como es que yo saco el papel para que quede así en bolita también le dejo que enfríe un poco no lo abro ahí mismo porque si no se deshace chicas como que le hago un caminito así de esta manera y lo voy jalando así como si fuera una galleta muy muy despacio con mucho cuidado para que quede así en esta forma lo estoy acompañando con una ensaladita de pepinillo y cebolla roja con sal y un poquito de limón así es como acompañamos en la selva cualquier ensaladita y si queremos le echamos algo de picante para todos ustedes mis selváticas viviendo en cualquier parte del mundo así es como yo preparo este plato de nuestra selva querida aquí en los eeuu ahora sí amigos provechito vamos a disfrutar este plato de la selva de perú chicas por aquí ya 8 y 51 de la noche y recién me conecto pero esta vez para preparar un delicioso pisco sour el pisco es una bebida es un trago que nos representa en el mundo pisco 100% peruano pues si ustedes son de otros países pues les voy a dar los ingredientes tal vez les gustaría probar esta bebida también quiero recalcar a todos mis amigos peruanos que yo no soy perfecta haciendo platillos o preparando tragos y yo trato de aprender y sobre todo compartir lo que es mi cultura y representar muy bien a mi país necesitamos hielo si ustedes van a preparar en una licuadora porque ustedes también pueden preparar en una licuadora pueden usar hielos en cubos yo voy a utilizar este mezclador y pues tengo acá hielo molido también necesitamos jugo de limón azúcar blanca canela molida una clara de huevo y pues pisco peruano el jugo de limón pues va a depender cuánta cantidad vamos a preparar yo voy a preparar para dos personas y pues voy a utilizar el jugo de un limón y medio y nada chicos vamos a comenzar y mientras preparo les voy a poner pues musiquita y el trago pues lo voy a echar yo creo que dos de esto para que sean fuerte citó y aquí ya tengo mi pisco nuestra bebida que nos representa en el mundo les cuento que como les digo no soy perfecta haciendo tragos esto me salió más generoso o es que puesto más allí y esto me salió un poquito chicas y así se ve pero está súper súper o dice mi esposo que el más grande es para mí me quiere emborrachar este gringo vamos a hacer un brindis y a la vez pues nos vamos a despedir de este vídeo muchísimas gracias si ustedes han llegado hasta el final gracias por todo su apoyo sus bonitos comentarios hacia la familia hacia mi esposo también abrazos a todos mis compatriotas en el mundo salud con pisco peruano y feliz día de la independencia para todos mis peruanos cheers amor está buenazo el pisco está buenazo suave ahora sí chicos nos vemos en un próximo vídeo bye hasta luego aquí nos vamos a quedar disfrutando de este pisco nos vemos en el próximo vídeo